Una cosa interesante aquí, ¿no? Quien les habla, no soy médico ni nutricionista, pero sí soy promotor de salud y tengo años leyendo el libro de naturismo. El MinSA está dando una información deficiente, sesgada. ¿En qué sentido? Yo no me opongo al lavado de manos, está bien. Pero el virus o el coronavirus ataca el sistema inmunológico. Entonces, voy a repetir lo que el doctor Pérez Alvela le ha dicho a un periodista del programa del chino Miyashiro, creo que ha sido de antianoche. Lo principal aquí es aumentar defensas, o sea, fortalecer el sistema inmunológico. ¿De qué se trata? La vitamina C, que está en los cítricos, es la que nos va a aumentar y fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, cuando me va a atacar el coronavirus, no va a poder, no me va a afectar, no me va a tumbar. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos que son parte del sistema inmunológico me van a defender. Pero para tener fortalecido el sistema inmunológico, por favor, señores del MinSA, hablen a la gente de la vitamina C, porque ¿de qué vale que yo me lave las manos cuando mi sistema inmunológico está deficiente, débil? O sea, quiere decir que no solamente es necesario lavarse las manos, sino la alimentación. Ya. Ojo, yo no me opongo al lavado de manos. Pero lo principal aquí, mira, te voy a comentar. ¿Sabe lo que declara el doctor Pérez Alvela, de quien yo he aprendido un poquito? Pérez Alvela le ha dicho al periodista, pero ¿por qué tanto sobresalto con el coronavirus? Le va a un mercado de frutas y le enseñaba el camu-camu. Le dice, mire, ve, usted come el camu-camu y el coronavirus no le va a entrar. Comer un camu-camu es como comerse 40 naranjas. Otro consejo que da el doctor Pérez Alvela, cuando usted prepare su limonada, la cáscara no lo bote, licúele con todo y cáscara, porque la cáscara tiene más vitamina C que el jugo de limón. Eso se llama limonada árabe. Entonces, yo recomendaría, por favor, a las autoridades nacionales, regionales y locales de acá del MinSA, que, por favor, también enseñen a la gente el consumo de vitamina C que está en los cítricos. Mire, ahorita esto del coronavirus hasta un negocio se ha vuelto. Usted se va a una farmacia, ya no encuentra alcohol en gel, ya no encuentra las mascarillas, en fin, ¿no? Lo que la gente debería agotar, y escúchenme, televidentes de Canal Tele3, ¿no? Y del Perú entero. Agoten los cítricos que están en los mercados. Agotándose las naranjas, mandarinas, kiwi, fresa, etc., vamos a estar fuertes con el sistema inmunológico y el virus no va a entrar. Por eso es que a mí me llama la atención, o sea, que estén remachando, rematando en lavado de manos cuando no hablan de la columna vertebral, que es la vitamina C. Mire, yo no he pisado en la facultad de medicina ni de nutrición, pero a través de los años yo vengo aprendiendo, leyendo libros de médicos extranjeros que se han pegado al naturismo, y en este caso estoy repitiendo lo que el doctor Pérez Alvela, médico nacional reconocido en el Perú y en el mundo, de consumir la vitamina C, por favor. Así es, ahora el mensaje para toda la población. Ya, el mensaje final que yo daría a mi pueblo de Chiclín y a todos los televidentes de Canal Tele3 es que por favor cambien su estilo de vida. ¿Cómo aumentar y fortalecer el sistema inmunológico? Escuchen, ejercicios, bastante agua y bastante cítrico, o sea, vitamina C. Y por favor, y algo más que quiero decir. ¿Quiénes son las personas más propensas a caer con el coronavirus? Los borrachitos, los fumadores y los gaseoceros. ¿Pero por qué? Al alcohol y al azúcar se le llaman los inmunodepresores, o sea, ¿qué significa inmunodepresor? Tanto el alcohol como el azúcar bajan las defensas. Son inmunodepresores. Entonces, ¿de qué vale que yo me lave las manos? Señores del Min, se escuchen, por favor. ¿De qué vale que yo me lave las manos si sigo tomando gaseosa, si sigo tomando cerveza? Y no consumo vitamina C. ¿Qué es lo que se llama?